Bien, amigos de Alerta Roja, nos encontramos en la ciudad de Milagro. Ahora vamos a ver cómo está el asunto de los precios, cómo va la situación en cuanto a los precios se llevan a cabo o no, los operativos que tanto han funcionado aquí en la ciudad de Milagro. Por ejemplo, el pescado. ¿Cómo está el control de los productos? Todo bien, todo bien. ¿No han subido los productos? Sí, más o menos. Más o menos, más o menos. Vaya el comedor de La Colorada, lo estamos esperando por la Amazona. Es más conocido al criminal. Rico caldo de bola, rico caldo de bola. ¿Nos esperamos por allá? ¿Ha subido los almuerzos? No, normal, bien despachado. Vila, va a ser llegado. Hola, hola. ¿Cómo vamos con los precios? Todo bien, todo bien. ¿Ha subido los precios? Muy caro, muy caro todo. ¿Qué ha subido? La papa, la cebolla, el azúcar, la sal. Todo lo que es legumbra ha subido. Pero no hay, no tiene por qué subir los precios. Ahora, todo sube, pues. Todo sube, porque el comprador no va a comprar pan para vender pan, pues. Claro, porque tiene que tener cuidado lo operativo. Claro, sí, tantas cosas que pasan. Entonces, estamos bien así, gracias a Dios. ¿Aquí te está comprando? Claro, sí. Muchas bendiciones, que Dios le bendiga. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos, ah? Ahí pagando, ahí vendiendo de limones para poder comer. No, no se come. ¿Cómo están los precios? ¿Normal? Ahí es normal. Correcto. Bueno. Caballeros, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos con los precios? ¿Están normal los precios? Sí, hasta aquí está normal. ¿Qué está comprando? Ando buscando lechuga. ¿Cómo están los precios? Hasta aquí todo normal. Sí, hasta aquí todo. ¿Están funcionando los operativos de compra? Sí, sí, excelente. Gracias. ¿No han subido nada? No, hasta aquí no. ¿Cómo están los precios? Sí, están normales los precios. Todos estamos bien aquí en Milagros. No están mirando al cielo. No miran acá. Ahí es. Muchas gracias. Lindo día. ¿Cómo está todo? Normal, ¿no? ¿Precios? Todavía no hay movimiento de venta. Se lo deja ver todavía tranquilo. Pero se espera que haya movimiento de venta. Sí. Los precios todavía se mantienen. Muy bien. ¿Una foto, una foto? Esta es nuestra visita a Milagros. Los controles de precios hasta el momento. Todo normal. Inclusive le van a preguntar acá al señor coquero. Caballero, ¿cómo van los precios? Los precios están medio alterados. ¿Ha subido o no el coco? Sí, se ha subido. ¿En qué ha subido? La producción está baja. No hay coco. ¿Al momento no hay coco? No hay coco a mi jefe. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No han cargado las palmas. ¿Cómo no? No han cargado las palmas. ¿Por qué no han cargado las palmas? Yo no sé. Ahí sí, eso depende de Dios. Ok. Aquí el coco ha subido de precios, pero porque no hay producción. No hay producción, no hay producción. Las palmas no han dado los precios. Sí. Eso ha subido de los precios. Se fue ya. Siempre hay gente así, ¿no? Sí, hermano. El prudente, igual que a veces una cosa, otra cosa. Pero bueno. Usted está con el pueblo. Usted es el pueblo. Muchas gracias, amigo. ¿Sí me puede regalar un reportaje para hacer una propaganda de una publicidad? A ver, hágale rapidito ahí. Ya, rápido. Bueno, aquí estamos, somos, aquí estamos trabajando ya por más de siete años en Milagro, de la cual tenemos la calidad de foco. Este es el foco, mire. Hay foco, cuidado, va a caer. Hay mucha gente que ha caído con foco chino. Este es el chino. No tiene nada. Este es el foco que yo le preco por más de siete años. No hay gato por niebre. Mire, cuidado, le van a dar gato por niebre. Este es el original. Mire la diferencia. Mire lo que tiene por dentro, vea. Para que no caiga mi gente de Milagro. Este es el chino que le venden comerciales, gato por niebre, y este es el original. O sea, hay unos que andan cuenteando. Sí, andan muchos cuenteando. Entonces, igual, nosotros le vendemos calidad. La gente que no conoce aquí en Milagro tiene ya esto. Y lo felicito, José Delgado. Siga adelante, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Ese es el éxito de José Delgado. Buen, buen dato, buen dato. Buen dato. Ya, amigo. Pueblo para el pueblo. Gracias, amigo. Bueno, en cuanto a la mochila, época escolar. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Cómo está la mochila, los precios? Son medio flojos. Todavía no comienza la clase, pero ya cuando ya, esto que es irra, ahí sí suave nomás. Todavía no revienta la... No revienta la venta, está suave nomás. ¿Y los precios? ¿Cómo están los precios? Ahí ya, diez. De todos los precios hay, amigo. O sea, nadie se queda sin mochila. Todos se llevan. Todos. ¿Ha habido incremento de precios? No, estamos dando el mismo precio. ¿Se mantiene el mismo precio? Del mismo, el anterior mismo. No ha habido nada de incremento. ¿Cuál es la mochila más barata? Esta es de a diez. ¿Cuánto vale? Diez doladitos. ¿Y la más cara? Estas son las que vienen con esto. ¿Cuánto valen? Esas están a quince dólares. Mi amiga, ¿cómo está la venta? Muy buena, muy buena. ¿Se han incrementado los precios? No, no. Por lo menos yo lo mismo, dos dolaritos. No se gana mucho, pero se vende. Gracias. ¿Por la época escolar se empieza a vender? Yo vendo zapatillas, pues ya los compañeros que venden mochilas. ¿Y cómo está la venta de las zapatillas? Sí se vende cualquier cosita. ¿Cómo están? Ana, aquí bien, bien, jamellano y año. ¿Gracias? ¿Esto es para la época escolar? Claro, para los niños de escuela. ¿A cómo? A dos dolaritos más baratos. Este es el libro Nacho. Lee y escribe. ¿No han subido los precios? No, no, está lo mismo, está. Claro, sí. Soy trincha. Gracias por venir a Milagro. Gracias. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo están los precios escolares? Normal. Sí, 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 normal. Un saludo para mi presidente, que lo apoyo. Ah, bueno, gracias. Gracias, bueno. Veamos a cómo están los pantalones. Veamos a cómo están los pantalones, por ejemplo, aquí las ofertas. Todo lo que tiene que ver con la época escolar. ¿Qué más tiene para el escolar? Pantalones, DVDs, camisas, blusas, todo. ¿Ha subido algo? No, aquí asumimos el IVA nosotros. ¿Usted asume el IVA? Sí. Ah, qué bueno, para que no la gente... Claro, todo, sigue lo mismo. ¿Cómo están las camisas? A cinco dólares. A ver, hablemos. ¿Qué es lo que más lleva la gente? Eh, pantalones y camisas, pantalones y camisas. Y la temporada playera sigue. Mi hermana le desea tomar una foto a usted. ¿Hace conmigo? Ok, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que digo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pase bien, madrecita. Bueno, veamos por acá. Gracias. Los saludo a Niobro de Delgado. Hola, José, ¿cómo estás? Esa televisión, dijo la canción. Ok, encantado de verlo. Yo lo veo siempre en la televisión, pero ahorita me es un placer conocerlo frente a frente. ¿Cómo están los precios? No, 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 no. Mucho gusto a verlo por aquí de nuevo. Sí, mucho gusto. Un placer. Gusto no verlo aquí en mi comercial. Siga adelante con su programa, que es muy, muy sintonizado a nivel nacional. Mi querido a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas bendiciones y siga adelante. Muy amable, gracias. Caballero, ¿cómo está? Hola, amigo José Delgado, el más popular de los periodistas. ¿Viendo cómo están los precios? ¿De qué, sobre qué? ¿Los precios normales no ha habido incrementos? Sí, ha subido un poco, pero digamos exagerado de la gente que vende. A veces se suben cinco centavos, se suben veinte los que venden. Sí, son cosas que pasan demasiado. Deben de ser un poco, digamos, de lo que suben cinco, quieren subir ganar demasiado. Poco, tiene que ser poco a poco. De ellos alarma la inflación. Claro, ¿cuánto los precios prácticamente se mantienen? Claro, está normal, no les digo si la cola ha subido. El gas por ahí venden hermanos a 3, 350 los carros. ¿Eso tiene que controlarlo ya? Lógico, eso tiene que ser controlado. ¿Todo está bien? Gracias a Dios, sí. Todo bien. Amigo, ya José Delgado, felicidad. Gusto en verlo aquí en Milagro. Aquí, ñaño, contento de verte aquí, presente aquí en Milagro, ñaño. Muchas gracias. Una felicidad para aquí los milagreños. Cualquiera que nos viene aquí, ñaño, visitará a los pobres. Y aquí trabajando de taxista, yo soy taxista. ¿Cómo va el asunto? Esto hay que pelear sobre los radares, ñaño, no tiene jodido los radares. Sí, ¿no han subido los precios? No, no, nosotros subimos dólares y medio, nomás la carrera normal. Y la más larga, dos dólares. Aquí no hay nada de subida de carrera, no hay nada. ¿Se respeta? No, no, aquí se respeta, a lo menos así a los de tercera edad, se le da la mano, se le saluda y se lo sube al carro. Aquí hay todo correcto con los taxistas. Oye, lo bueno es que los precios no han subido. No, no, pregúntenle al señor. No, todo bien. A pesar de lo que estamos viviendo en nuestro país, tenemos la bendición de Dios y sabemos que vamos a salir adelante. Con fe, nomás. ¿De eso se trata? De salir adelante, ¿no? Es que algo lógico, pues, ya es hora, porque tantos años estamos sufriendo y todavía no podemos ir adelante. Todo lo para atrás nos matamos. De paso, mis felicitaciones a los comunicadores sociales de Canal 10. Muchas gracias. Para todos los colegas. Que Dios les acompañe en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Los periodistas, los reporteros, que siempre Dios los proteja y los cuide, ya. Y qué bien que la comunidad tampoco ha elevado los precios, ¿ah? Está todo... Sí, bueno, en todo caso, si tienen que elevar algo, pero que no sea demasiado, pues, ¿no? Que sea mínimo. Que sea mínimo, acorde a lo que también hay, la elevación del IVA, ¿no? Contento de verte, una felicidad. Yo contento, José. Que siga adelante. Gracias, José. Bienvenido a Milaro, José. Muchas gracias. Gracias, José. Bendiciones. Gracias, José. Cuídate, ñaño. Milagro es lo más lindo. Aquí no es problema de nadie. No pasa nada con Milagro. Estamos bien reguardados con doble A. Mejor, Pedro, José Delgado. ¿Qué tal? Bueno, vamos. Hola, bien. Haciendo las compras para el negocio. Ah, qué bueno. ¿No han subido los precios? No mucho. Nosotros tenemos un negocio, Nord Burger en Milagro. Visítenos. ¿Ustedes no han subido los precios? No, no hemos subido para nada. ¿Están los mismos precios? Mantenemos los precios, sí. Eso es bueno. No es bueno porque la gente se siente incentivada. Así es, claro. Y mantenemos a nuestros clientes ahí contentos. Sí, ajá. Así es. Bueno. Gracias. Un placer, Ben. Confirma, José Delgado. Confirma. Todo bien, a lo bien, mi brother, aquí camellando. Honradamente ganándome la moneda del día, José Delgado. Un gusto verte, un gusto conocerte, mi hermano. ¿No han subido el agua tampoco? No, el agua está al mismo precio de siempre. ¿Se mantiene? Se mantiene. Estamos presentes aquí milagreños, 100%, milagreños. Milagreños de corazón. Ya sabes, José Delgado, cuídate, hermano. ¿Trabajando por la derecha? Lógico. Por la derecha siempre. Nada del roberteo, nada. Porque la mafia te cogiste a ese picadillo. Aquí todos nos ganamos las de 25 honradamente, José Delgado. Vendiendo agua todos los días. Sin subir el precio. Sin subir el precio a 25, a 25 centavos del agua, José Delgado. ¿Se mantiene el precio? Se mantiene el precio, José Delgado. Un saludo ahí para las piñas. Bien, José Delgado. Un gusto conocerte, mi hermano. ¿Qué? Se ha venido. Siga trabajando por la derecha mismo. Así es, así es. Gracias, José Delgado. Hola, José Delgado. Hay que trabajar, hay que sacar milagro adelante. Así es, así es. Hay que seguir todavía luchando con eso. Gusto conocerlo. Soy de milagro. ¿Qué tal? Milagro trata de salir adelante. Con la gente que trabaja, gente honrada, trabajadora. Milagro es de gente buena. Trabajadora. Es duro, papito. Harto poder. Todo bien, todo bien, milagro, todo bien. Todo bien. Se está portando bien. Se está portando bien, sí, sí. Ahorita me lo llevo, ahorita me lo llevo. ¿A dónde se me lleva? A zona. A zona. A zona H. Hay cosas que hay que mejorar en milagro. Muchísimas, muchísimas. ¿En ámbito social? No. Yo digo principalmente su comercio, donde están ubicadas las personas buenas que trabajan. Ellos no están reclamando, pero deberían de ponerse a reclamar. Una situación fea, ellos viven porque ellos trabajan, ellos día y noche están aquí trabajando y ellos se sienten mal. No sé por qué no hacen un reclamo, porque ellos se lo merecen. Estar en un trabajo, en un lugar limpio, saneado, para ellos poder servir mejor a la comunidad. Muchas gracias. Ahí los precios se mantienen. Eso sí, está todo muy bien. Está barato. ¿Los precios? Sí, están baratos. ¿Como la papa? La papa, todo está en su límite. No hay por qué mentir. Está todo bajo control. Todo está bajo control. Chao, José. ¿Qué es lo útil? Comprándome lo útil al muchacho. Sí, preparándonos para que vaya al colegio. ¿Qué es lo único? Sí, él no se hagan. Aquí tiene que hacer una gorrita para separación, que se está en todos lados, una famosa. Pero ya, gracias a Dios, está superando el muchacho, el estudio. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Eso sí, pero es que está un poco caro también. ¿Qué nomás le ha comprado? Aquí compré unos cuatro cuadernos, una hoja, a dólar cincuenta estos cuadernos. Ajá, está bien, está bien. Sí, pues, eso siempre hay que estudiar. Que aproveche el estudio. Que aproveche para que no sea lo que el papá, por ejemplo, yo soy un pintor, yo no me gradué, pero yo quiero que él, algún día, él tenga, que sea lo que yo no pude hacer. Sí, eso le digo. El papá no va a ser, pero José Delgado, la Fuerza Armada aún así. Sí, gracias, José Delgado. Gracias, José Delgado. Lo importante es que él se supere y tenga una oportunidad en la vida. Sí, eso es lo que quiero, en nombre de Dios, que él siga adelante, que todos sus hermanos son preparados y él ya es el último que me falta. Todo sacrificio vale la pena. No, vale la pena. Él me decía, no gaste, papá, 10 dólares, 15 dólares. Le digo, no me importa, este cuaderno, para mí, es este... Una inversión. Sí, una inversión. Que le va a servir mucho. Así le digo, sí. Así que mismo aproveche el estudio. Sí, José Delgado, eso siempre. Gracias, José Delgado. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Que le vaya muy bien. Gracias, José. Un saludito. Hasta luego. Chérenle, pal. Vamos. Listo. Estamos con esa convicción, primeramente, pues, agradecer al Altísimo Todopoderoso y después, pues, también agradecer también por estas buenas acciones que está haciendo el presidente, ¿no es cierto? Y todo su equipo, ¿no? Bueno, aquí estamos trabajando, ganándonos, pues, el pan diario de cada vida, ¿no? Todos los días lo vemos en el programa de estudio, hermano. Muchas gracias. Muy bien, bueno. Acá también tenemos a los señores. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Todo bonito. Aquí estamos laborando todo, con carne de chanchito. Aquí estamos todo bien. Ahí, con la bendición de Dios, salí adelante todo bien. ¿Anteriormente no se podía robar? Ah, no, tranquilo. Pero ya ahorita, ya, gracias a Dios, todo está bien bonito, se entiende. Nosotros trabajamos al día al día y para que todo nos salga bien y con la bendición de Dios, para llevarle sustento a nuestro hijo de la casa. Se está recuperando la... Sí, todo está probando. Gracias a Dios, ahí vamos. Gracias.